Bueno gente, estamos aquí en el Palacio de las Espinas y ahora vamos a hacer algo. Tenemos que ir a por... bueno a por este no desde luego. Bueno que nos echa el saludo habitual, que pasa gente, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Estamos aquí en el Palacio de las Espinas pegando patadas y puñetazos a este tío que ha querido retar a mis dos monstruos y ha acabado donde todo debería acabar, en el suelo. Y ahora chicos vamos a ir a por Saint Gremont. En el episodio anterior descubrimos que Saint Gremont está preso en una sala de aquí de... Que bien ¿no? No puede llevar más materiales, madre mía. En fin, el caso es que está en la sala del generador, que ya estuvimos una vez, donde estaba el trozo de madera ese que había aquí, ahora lo mostraré. Y ese trozo de madera tenía custodiando algo detrás. No nos quería decir nada, pero ahora ya sabemos lo que está tramando, entonces tenemos que ir ahí. Sala prisión generador. Este, trozo de madera. Te voy a patear el trasero, inútil. Soy Goodmon, el Digimon a cargo de la sala de la prisión generador. Eh, ¿quieres que entregue a Saint Gremont? ¿Cómo sabes eso? Espera, ¿qué es lo que sabes exactamente? ¿Sabes de nuestro plan para disparar el láser del Palacio de las Rosas usando la energía solar robada a Saint Gremont? ¿O nuestro plan para acabar con las tropas carnívoras y el Arian Lagoon Oguino? ¿Sabes todo eso? Esto me lo acabas de contar tú, ¿estás bien? Espera, ahora que conoces nuestro secreto no puedo dejarte marchar. A ver, ¿qué me vas a hacer tú? Trozo de madera, que te quemo. Eh, que te quemo y sales huyendo como un maricón. Venga, muere. No te da vergüenza. Uh, mis Digimon no le hacen nada. Uh, pues vais a flipar, ¿eh? Trozo de madera. Trozo de madera. Trozo de madera. Te vas a enterar, trozo de madera. Vas a saber lo que es un puñetazo extra. Venga, combinación del ataque final. Puñetazos, tenso de jefe y desastre. Demoníaco. Y sale disparado el tío. Si es que somos invencibles, señores. Es que... Vaya paliza que le acabamos de hacer. Espera un momento. No me digas que sabes quién es la verdaderamente maestra detrás de todo esto. El que ha persuadido a Rosemont para rescatar el... El... Arrasar el Erial de Aguin... Aguin. Uf, que mal leo, de verdad. Y que después podamos urbanizar esa tierra. Mi Otismón, del Baneario Oseo. Uf. No me gusta ese lugar. En ese caso, no puedo seguir aquí. Adiós. Goodman se ha unido a la ciudad. Ese trozo de madera se ha ido a la ciudad. Hemos rescatado a Saint-Greymon, señores. Oh, oye. Me has... Me has salvado. No sé quién eres, pero te lo agradezco. Aunque, ¿por qué has venido a salvarme? Ada explica la situación. Ya veo. Así que eso es lo que ha ocurrido en el... No sé qué. Mientras yo estaba capturado. Jade. A mi cuerpo algo va mal. No me queda energía. Parece que mientras estaba presionado en ese dispositivo, drenó mi energía solar. Ahora lo entiendo. Esos necios de las tropas vegetarías. Quieren usar la energía solar robada para disparar un láser. No queda mucho tiempo antes de que disparen el cañón. Siento pedir de esto, pero vuelve. Pídele consejo a León. Mi querido Eriel, no sé qué, está en peligro. Ojalá pudiera luchar junto a ti, pero este cuerpo no te... Solo te entorpecería. Siento pedírtelo justo tras rescatarme, pero para restaurar la paz necesitamos que nos prestes tu fuerza. Cuenta conmigo, compañero. Sí, sí, no puedo coger materiales. Madre mía. Otra vez a pegarlos el pateo de Leomón. Bueno, no voy a estar mostrando cómo llego a Leomón. Corto y cuando llegue a Leomón, continúo grabando. Bueno, ya estamos aquí donde está Leomón. ¿Os podéis creer que... Que... Viendo el poder que tengo... Con estos dos Digimon... A ver, vamos a ver que nos cuente, ahora os cuento. Oh, has logrado rescatar a Saint Greymon. Ada explica todo lo ocurrido. Ya veo, Saint Greymon debe estar agotado. Esa maldita Rosemón y pensar que quieren quemar todo el Erial de Agu... A ver si soy capaz algún día de leerlo bien. Oguino. Vamos a pensarlo otra vez. ¿Y pensar que quieren quemar todo el Erial de Oguino con un láser? Tenemos que detener ese plan, cueste lo que cueste. Claro, que me maten a mí, ¿no? Que me peguen a mí puñetazos. Pero por si acaso evacuaremos... Evacuemos a todos los Digimon de la zona. Yo me quedaré aquí para coordinar todo. Por favor, vea su cartel general en el Palacio de las Rosas. ¿No es el Palacio de las Espinas? Evita que disparen ese láser. El Erial Oguino, por fin. Y todos los Digimon que viven aquí cuentan contigo. Buena suerte. Bueno, gente, pues llega la batalla final contra la malvada Rosemón. Y antes os voy a contar que... Parece mentira que llevamos treinta y pico episodios. Y yo no me he dado cuenta de que pulsando L1 y R1 a la vez en un combate. Si tienes 150 del poder ese que hay ahí. Puedes hacer ese doble ataque de los dos Digimons fuertes. Parece mentira que eso... Me lo explicaron en el... Nada más empezar el juego te lo explican como tutorial. Y lo he grabado. Y está grabado. ¿Cómo no he sido capaz de darme cuenta de ello? Yo aquí sufriendo batallas y muriendo como un subnormal. ¿Qué es lo que soy? Necesito que me peguéis y me matéis. Porque es que no puede ser. No puede ser que esto esté explicado ya en el primer tutorial. Es que es en el primer capítulo. Y me haya dado cuenta ahora. Madre mía. Pero bueno. No pasa nada señores. Gente. Genturía del señor. Genturía del YouTube. Genturía de... De yo lo que sea. ¿Eh? Animales. Animales. Madre mía. Perdón. Hoy estoy gracioso. Pero no sé si es la gracia natural o no. El caso es que vamos a ir al palacio de las espinas. Aunque me acaba de decir palacio de las rosas. No sé en qué quedamos. A ver si nos aclaramos ya. Que no puede ser esto. ¡Tengo miedo! Ahora soy Europlay, ¿no? Eh, tú. ¿Quieres que te patee el culo? No, ¿verdad? Vale. Tú. ¿Quieres que te patee el culo? No. No puedo coger materiales porque me he llenado. Tócate las narices, Bartolo. A ver este. El trozo de madera este. Ni que se te ocurra acercarte a mí. Que te reviento la cabeza. Ya está bien. De que me estéis tocando las narices. Ah, que es el palacio de las rosas. Pero no era el palacio de las espinas. Mira, mira, mira cómo se dan la vuelta, ¿eh? Y no vienen a por mí. Porque yo soy más fuerte que vosotros. ¡Tú! ¡Eh! El escarabajo ese de con patas. Ah, queréis comer, ¿eh? Tranquilos. Os voy a dar de comer. No tengo nada. Aquí vamos. Bueno. Tuki tiene poco PM. La verdad. Tengo miedo a que nos revienta en la cabeza. Bueno. Pues me da a mí que vais a tener que pasar un poquito de hambre, ¿eh? A ver. ¿Qué? Sí, pues. Estamos apañados porque no tengo... Bueno, no me va a tocar nada. Tú vas a morir. Ah, mira. Si tenemos aquí un plátano. ¿Qué tonterías te siento aquí? Venga. Tomar comida. Tengo miedo de esta música, ¿eh? Tú, come. Que lo necesitas. Bueno, vamos a ver qué pasa con este. Me da miedo, pero lo voy a tener que usar. Perfecto. Pues creo que estamos todos preparados para enfrentarnos a este subnormal. Bueno, vamos a ver. Antes de enfrentarnos, vamos a curar a esta gente. Que veo que estáis un poquito en la mierda. Bueno, ya está. No necesitamos más. Que si no, me gasto todo. Tú, aparta del medio. Soy yo, Hércules Cauterimon y a mí qué me importa. Te he preguntado tu nombre. Tras este punto se encuentra la sala de la Dama Rosemont. Nadie puede pasar. Y te aplastaré con facilidad si lo intentas. No me aplastarás, vamos. Te aviso de que soy muy tenaz. No seré derrotado. Que eres tonto y ya está. ¿No te da vergüenza? Esa mierda de ataques que me haces. Pero qué mierda de ataques son eso, chaval. Si es que te vamos a reventar. Venga, chavales, acabar con él. Destruirle. Muy tenaz, dice el subnormal. Si me haces uno de vida, por favor. Pero qué vergüenza. Eres un... Eres patético. Digimon de mierda. O sea, aparenta ser muy grande y muy fuerte. Pero en realidad eres un mierda. Y vas a morir, ¿sabes? Vas a morir. Porque te lo digo yo ahora mismo, ¿sabes? He visto el futuro. Y el futuro dice que... Vas a ser destruido con esto. Venga. Si no va a hacer falta ni que... Mira, ya se está echando para atrás porque va a morir. Atención, ¿eh? Atención. Vamos a ir, desastre demoníaco. Y puñetazo del jefe. ¡Hala! Hasta luego. Ni siquiera nos muestra el daño que le hemos hecho, ¿eh? Directamente le matamos. Impresionante. Ha sido a gusto, ¿eh? Eh, ¿qué? ¿Qué? Estaba haciendo. Ya veo. Estaba hechizado por Rosamón. Qué bochorno. No apoyo ni a la ficción carnívora. Facción, ficción, digo. Carnívora ni a la vegetariana. Estoy deseando que llegue el fin de este conflicto. Hércules, cabuterimón a la ciudad. ¡Hala! Otro también para la ciudad. Vamos a ver qué nos cuenta aquí la gente. Subcarpeta. Quiero carne. Si ya te la he dado. Inútil. Bueno. A partir de ahora, la cosa se va a poner más complicadilla, ¿eh? Este Digimon nos está esperando ahí para destruirnos y no me gusta nada. A ver, tú. Te vamos a partir el ojete ahora mismo, ¿sabes? Rosamón. Tú verás lo que haces. Ya era hora de que aparecieses. Eres ese humano aliado de las tropas carnívoras que entorpece mis planes. Pero llegas tarde. Gracias a la energía de SaintGreymon, el láser está listo para arrasar el aérea de Augu... Auguino. Esas salvajes tropas carnívoras y todo el aérea arderán. Pero dispararlo ahora mismo no sería divertido. Ah, ¿ya te echas para atrás o qué? Si es que con Tuki y Futespot y Fonespot y Tuki no podéis con... Imponen. No podéis con ellos, hombre. Ya sé. Te doy una última oportunidad. Lucha contra mí e intenta evitar que dispare el cañón láser. ¿En serio? Me has leído el pensamiento, Rosamón. Jojojo, me liberaré de ti antes de acabar con estos necios de las tropas carnívoras. A ver si me voy a liberar yo antes de ti. De un plumazo. Venga, 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 venga. Morir, a morir, chavales, a morir. Que vais a morir todos. Venga. Vamos, que podemos con ella. Que no es difícil, señores. Venga. Que podemos con ella. Con un ataque de esos... Uy, 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 uy. Venga, venga, que podemos hacer la última. La tenemos, la tenemos. Ostras. 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 Venga. Venga. Atácale. Venga. Que podemos con ella. Destruirla. Es el astral demoníaco y puñetazo ostentoso de jefe. No la hemos matado, señores, no. No hay que morir. Ups, 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 ups. Lático verde, no, 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 no. Ostras. Ostras. Oh, oh. Colegas. Nos han matado a Tuki. Pierda. Pierda. I'm sorry. There you go. Nos han matado a Tuki. All right. Good hit. Now. Looking good. Mierda. Vamos a morir. Vamos. Venga, atácale. Venga. Ostras, ostras, ostras. Que esta batalla está muy dura. Vamos, que podemos con ella. Podemos con eso, desgraciada. Venga. Here I go. That's right. Watch carefully. Vamos. Venga. Bien, bien, bien. Hay que defenderse, vamos. Ostras. Atacar. Watch carefully. Counting on you. Okay. Oy, oy, oy. Si es que no nos tenía que haber matado. Maldita sea. Esta batalla está siendo muy dura. Ah. Maldita Rosamón. No pienso morir. No pienso morir. A ver. No. No pienso morir. No mueras, Fun Spot. Puedes ser un héroe. O un villano a la vez. El destino del mundo digital está en tus manos. No puedes morir. Tienes que resistir. Vamos. Vamos. Tienes que resistir. Vamos. Que point. Oof. 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 Oy, 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 Fun Spot va a morir. Fun Spot muere. No. Mierda. Si la teníamos. No. Mierda. Hemos perdido. No. ¿Por qué? Por favor, wake up. No. No. Mi venganza será terrible, Rosemón. Que lo sepas. Mi venganza será terrible. Has vuelto, Hada. Tengo buenas noticias. Gublimón ha regresado a Floatia. Se fue hacia el distrito empresarial refunfuñando algo sobre que tenía hambre. Me pregunto si trabaja alguna vez. Hércules Clotenin se ha unido a la ciudad. Dijo que iba a fabricar nuevos objetos en el distrito empresarial. Pronto habrá una nueva tienda. Gublimón ha regresado a Floatia. Fue al distrito agrícola. Sabe mucho sobre frutas y nueces. Ogrimón ha regresado a Floatia. Fue hacia el distrito de Ocio. Dijo que tenía trabajo que hacer, pero no sé si creérmelo. La prosperidad ahora es de 55. Esto empieza a ponerse interesante. No pasa nada, chavales. Lo habéis hecho muy bien. Juro que lo vamos a vengar. Vamos a matar a esta tía. Rosemón morirás, que lo sepas. Muy pronto. La venganza contra Rosemón. No os lo perdáis. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!